Wey, ya superamos los 1500 suscriptores en el canal Sebastián Recetas y más, así que hoy toca especial. Así que, bueno, ha pasado que en los últimos días y semanas están creciendo muchísimo los suscriptores y están llegando suscriptores de todas las partes del mundo, no solamente de España, que es el principal, digamos, donde más suscriptores tengo. Están llegando suscriptores de Portugal, de Italia, de Francia, de Estados Unidos, de México. Así que, a seguir creciendo. Hoy el especial va a ser con todos estos rascas variados, 80 euratos. Así que hoy se avecina, pues, unas pérdidas muy grandes o posiblemente ganemos dinero, no se sabe nunca. Y, bueno, vamos a ver, a ver si nos sale uno o algún premio que sea bueno. Hoy, vamos, aquí tengo no sé cuánto rascas, una locura. Así que vamos a comenzar a rascar y quería agradecer todo el apoyo que me estáis dando, tanto en este canal, como en Tranzas y Jardines, que ya hemos superado los 10.000 suscriptores, el principal, el que más gente me conoce, todo el mundo. Y luego también quería hacer todo, todo el apoyo que me estáis dando en mi canal, Sebastián Inversiones y Finanzas, en el que hablo de criptomonedas, de dinero, de economía, de finanzas, de YouTube... Y voy a empezar también pronto la superación personal. Y, bueno, pues quería agradecerlo. Vamos a comenzar a rascar todos estos rascas. Ida por las pipas, si queréis, por las palomitas, que hoy el vídeo va a ser un poquito más largo. Hoy vamos a rascar 5 del horóscopo, de 1 euro, y 5 del rasca de la suerte, de 1 euro. De 2 euros vamos a rascar 5 de la galleta y 2 del por 10. De 3 euros, el de la rueda de la fortuna vamos a rascar 2. De 5 euro vamos a rascar los rascas de Navidad, 2, 2 del millonario de 5 euros, 2 del por 20 de 5 euros cada uno, y de 10 euros, 2 del mega millonario. Y el orden de rasca va a ser este, de 1 euro subiendo hasta los 10 euros. Vamos a comenzar a rascar. Bueno, hemos llegado aquí, aquí tengo todos los rascas, apilados. Y los primeros que vamos a comenzar son los del horóscopo. Ya sabéis, os dejo aquí para que postéis el vídeo, si queréis ver la lista de premios, que nos deben de salir 3 símbolos del zodíaco iguales. Vamos a ver, empezamos con Géminis, Tauro, Géminis. El premio más grande de estos que he tenido en el canal han sido de 20 euros. Nos debe salir un Géminis para premio. Nada, Sagitario, Acuario, Tauro, venga Géminis, nada. Y Scorpio. En el primero de este rascado 1 euro no ha tocado premio. Que habían 2 euros, nada. Y vamos a comenzar con el segundo. Géminis, Leo, Géminis, Géminis. Tenemos premio. Capricornio y Capricornio. Este lo voy a dejar boca arriba y no me voy a esperar al final del vídeo. Me voy a esperar a la final, al final de la ronda. O si no, mira, vamos a rascarlos uno por uno y ahí vamos sumando. Vamos a ver el premio que nos toca. Cha-cha. 5 euros. Bueno, bastante bien con los del horóscopo. Que estos son uno de los que más me gustan. Así que comenzamos. Ya hemos recuperado todos los del horóscopo, el dinero. Y todavía nos quedan 3 para ganar más dinero. Así que este boca arriba. Y vamos con otro de estos rascas. Nos lo ha dado Géminis el premio. Vamos a ver aquí que se vea. Vamos a ver si seguimos con los premios. Scorpio y Tauro. Otro Tauro. Venga, aquí a ver si sale Tauro. Virgonada. Capricornio que se parece, pero no es. Solo tenemos posibilidad con Tauro. Ahí ha salido Capricornio, que se parece mucho. Bueno, este separado. Y vamos con otro rasca del horóscopo. La verdad que no me esperaba empezar ya con 5 euritos. Con estos del horóscopo de 1 euro. Tauro, Tauro, Libra. Libra, pues con Tauro o con Libra tenemos otro premio. Vamos a ver. Y Libra, madre mía. Otro premio con los rascas del horóscopo. Ya tenemos ganancias. Vamos, hoy hemos empezado bien el especial. Y había un cáncer. Vamos a ver el premio que nos toca. A ver si nos toca otros 5 euros. O más. Bueno, 1 euro. Pero bueno, estamos con ganancias. Y nos queda otro más del horóscopo. Vamos a ver el premio que nos toca o que no nos toca. Se me ha olvidado rascar el de antes el premio. Pero bueno, como no tiene nada. Ahora, Aries y Leo. Otro Aries. Madre mía. A ver si nos sale otro premio más en esto del horóscopo. Un Sagitario. Para premio nos debe salir un Aries. O como ahí tenemos dos. O un Sagitario. Venga, Aries, Sagitario. Aries, Sagitario. Sagitario. Ah, Virgo. Nada. Ese no ha tenido. Pero solamente tenía un euro. Bueno, de momento estamos con ganancias. Vamos ahora con los otros rascas de un euro que son los de la suerte. A ver si mínimo están igual de bien que los del horóscopo. Os voy a dejar aquí para que posees el vídeo. Si queréis ver la lista de premios. Y ya sabéis que nos deben de salir tres cantidades iguales. Si nos salen tres iguales nos llevamos la cantidad. Cien euros. Cinco euros. Diez mil euros. Por ahora las tres diferentes. Las cuatro diferentes. Cincuenta. Diez mil. Ahora solamente tendríamos posibilidad de diez mil euros. Cha, 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 cha. Y cinco euros. Bueno, este primero del rasca de la suerte. No ha habido suerte, no ha habido premio. Vamos ahora con otro más. Ya sabéis que son diferentes. Este es un trébol, pero son los mismos rascas. Diez euros. Que bueno, no estaría mal seguir con uno de diez euros. Cien euros con cien mejor. Diez mil euros. Otros diez euros. Pues si nos sale otro símbolo de diez euros. Nos llevamos diez euros. Un euro. Una posibilidad para premio. Solamente a diez mil. Ahora nada. Bueno, este de la suerte no ha tenido. Ahora vamos. No ha tenido suerte. Y ahora vamos con otro de ellos. A ver. Dos euros. Bueno, no estaría mal coger. Bueno, cincuenta mejor. Cincuenta euros. Dos euros. Diez mil. Posibilidad con dos euros de momento. O con diez mil que estaría mucho, mucho mejor. Cha, 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 cha. Y cincuenta. Nada. Llevamos otro más rascado. De momento estos no nos están dando suerte. Así que la pócima esta de la bruja lleno de dinero debe de ser para cantar. Venga, para cambiar la racha. Un euro. Uy, cuando empezamos con el euro normalmente me suele salir un euro. Cien euros. Estaría mejor. Cien. Diez euros. Otro euro. Cincuenta euros. Solo hay posibilidad en el euro. Bueno, un eurito. Bueno, otro más para seguir jugando. Así que nos queda otro rascado de esto de la suerte. Y ya empezaríamos la ronda de los de dos euros. De momento vamos a seguir a ver si siguen así los rascas. Cinco euros. Cincuenta euros. Otros cinco euros. Bueno, si nos saliera otro cinco euros estaría, vamos, estupendo. Y más conectados de un euro, que son los que más difíciles que son. Diez euros. Cinco euros. Madre mía. Hoy el especial está así. Y había esas cincuenta que nada. Aquí tenemos cinco euros en uno mismo. Y la verdad que estoy muy contento. Que hemos empezado con los de un euro, que son los más difíciles. Sin contar los de cincuenta céntimos. Por supuesto, en que toquen premio. Así que tenemos otros cinco euros y seguimos con ganancias. Así que estupendo. Ahora vamos por los de dos euros. Con la tanda de dos euros. Con los de la galleta de la fortuna. Os voy a dejar aquí. Que pauséis el vídeo. A ver si queréis ver la lista de premios. Y para ir más rápido. Porque no voy a rascar este que no tiene premio. Bueno, vamos a comenzar. Aquí ya sabéis. El primer juego. No deben de salir dos números iguales. He decidido el número igual. O el siete o el catorce que nos salga. En la galleta. Venga, vamos a ver. El quince. Nada. El ocho. Nada. Vamos a seguir. El diez. Nada. El nueve. Tampoco. Seguimos. El dos. Nada. Nada. Y el uno. Nada. Bueno, vamos ahora con el abanico. A ver si nos sale una galleta. Bueno, el templo nada. Y los petardos nada. El go no tiene premio. Y los palillos tampoco. Bueno, este boca abajo que no ha tocado premio. Separado. Vamos con otro de los de la galleta de la fortuna. Vamos a empezar ahora por aquí. A ver si empiezan saliendo galletas. Un momento ha salido el templo. Y los palillos. Nada. El go nada. Y el abanico tampoco. Bueno, vamos ahora con este juego. El cinco y el quince. Estos números me gustan. A ver si nos sale alguno. Ay, cinco, cinco. Sí, cinco euros. Bueno, otro premio más. Con los rascas. Así que a ver si seguimos y nos da un premio gordito. Porque la verdad hoy vamos celebrando más de 1500 suscriptores. Que en los últimos días han crecido muchísimo. Y si sigue así enseguida vamos a tener un especial con 2000 suscriptores. A ver si sigue. Bueno, el doce y el catorce nada. Y vamos a desvelar el premio. Vamos a ver si se ve pequeño. Ah, cinco euros. Esperaba dos. Bueno, pues seguimos bastante bien hoy con el especial. Si esto sigue así vamos a acabar con ganancias. Bueno, este boca arriba. Y seguimos con otro rascar. La verdad que así me gusta más. Estoy más motivado. Que no cuando empiezo a rascar, a rascar. Y no hay ningún premio. Que eso sucede a menudo. El abanico y los palillos. Nada. Bueno, vamos con el juego principal. El tres y el nueve. Vamos a ver. El cinco nada. Y el dos tampoco. Vamos a continuar. Ahí. No, tres y nueve nada. Estaba pensando en el de antes. Que el quince lo llevamos. Nada. Tres, nueve nada. Catorce. Nada. A ver. El ocho no lo llevamos. Y vamos con el último. Y el once. Bueno, vamos este tampoco. Este boca abajo. Y vamos con otro de la galleta. Vamos a empezar ahora por aquí. Hay dos números que me gustan. El cinco y el cuatro. Vamos a ver. El que diga. El quince y el cuatro. Me gustan los dos. El once nada. Ay, el catorce. No sé. Pensaba que era el cuatro. Hubieran sido veinte euros que hubieran estado genial. Vamos a seguir. El tres nada. El seis tampoco. El doce tampoco. Y el trece tampoco. Bueno, vamos a ver si nos sale alguna galleta. El petardo nada. Los palillos tampoco. Ay, galleta. Tenemos otro premio. Bien, bien, así. A ver si... Hoy, otra galleta. Tenemos otro premio. No me lo puedo creer hoy a la especial. A ver qué número nos sale. Vamos a ver. Aquí los dejo. Diez euros. Diez euros. Cinco y cinco. Diez euros. Pues estos también los tenemos con ganancias. Y todavía queda otro de la galleta. Bueno, parece que esta semana es mi semana de la suerte. Excepto por lo de Hacienda. Lo demás espero. Que siga igual de bien. Vamos a comenzar a rascar. Vamos ahora con el cuatro y con el ocho. Vamos a ver si seguimos con premios. Este cuatro me gusta bastante. Y sale bastante. Vamos a ver si sale. O si no, que salga el ocho. El once. Y el nueve. De momento nada. Nada. El quince. Ay. El catorce. Vamos a ver que tiene. Ah. Dos euritos. Bueno. Vamos a seguir. Vamos a seguir. El siete. Y el dos. Bueno. En el primer de los juegos. Nada. Vamos ahora a ver si nos salen galletitas. Galletas de la fortuna. Petardos. Nada. Ay. Pensaba que era un. Una galleta. Nada. Era el abanico. El gong. Última posibilidad. El gong tenía dos euros. A ver. Galletas. Nada. Bueno. La verdad. No me quejo. Porque han ido súper bien. Los de la galleta de la fortuna. Vamos ahora. A coger más rascas. Vamos ahora. Por el set. De los del por diez. Dos euros cada uno. Aquí os dejo la lista de premios. Para que pauséis el vídeo. Si lo queréis ver. Ya sabéis que si nos sale un símbolo de por dos. Por cinco. O por diez. Multiplicaríamos premio por la cantidad. Vamos a ver si seguimos igual. Porque yo creo que en todos. Estamos. Todos los rascas con ganancias. De todas las series. Así que hoy estoy bastante más motivado. Y a ver si nos salen premios. Que ya sabéis que todavía quedan. Los de cinco y los de diez. Que teóricamente. Son los que más premios reparten. El ocho y el quince. El trece nada. Ocho y quince. Y el diez tampoco. Vamos a ver si nos sale un por diez. El cinco nada. Digamos el quince. Mil euracos. Y el cuatro. Tampoco. Seguimos. El nueve nada. Ay. El quince. Otro premio. Madre mía. Hoy con el especial. Si ha dicho yo que hoy estaba bastante positivo y motivado. Gracias a los mil quinientos. Estoy súper contento. Ha crecido en una semana el canal. Lo que crece en dos meses. Vamos. Así que muy contento. Bueno. Vamos con el quince a ver el premio. A ver si nos da un premio que sea decente. Dos euritos. Bueno. Por lo menos seguimos sumando más dinero. Así que vamos con otro rascadel por diez. A ver si tenemos premio. Y eso sería estupendo. El dos y el diez. A ver. El nueve. Y el ocho. Vamos a seguir. He comprado más de la galleta porque a mí me da más suerte que los del por. Y el catorce y el cuatro. El siete. Nada. Y el uno tampoco. Bueno. Vamos ahora con los de tres euros. A ver si tenemos premio también. Estos son los ruedas de la fortuna. Que es el antiguo formato. Muy parecido. Y aquí os dejo la lista de premios. Ya sabéis que si nos sale el tajo de billetes. Multiplicaríamos el premio que nos salga por dos. Y jugamos con estos números. Que son los números ganadores. A ver si se nos repite uno o más. De momento en todos los rascadelos hemos tenido mínimo un premio. Y la verdad es que creo que todavía seguimos con ganancias. El seis, el cinco y el veinte. Vamos a ver si se nos repite. El dos. Nada. El diecinueve. El catorce tampoco. El catorce tampoco. Están la verdad que impresos. Pero parece como si se les estuviera gastando la tinta. El dieciocho tampoco. El diecisiete que tenía diez mil tampoco. El doce nada. El catorce tampoco. Y el cuatro. Bueno. En este. Mira tenía doscientos cincuenta mil. No tenemos premio. Boca abajo. Y vamos a ver si nos sale en este premio. Mira que bien nos sale el cuatro que me gusta. A ver si es. Y el catorce también. A ver si ahora sale el. El premio de los ciento cincuenta mil en el cuatro. Venga vamos a ver. El diez no lo llevamos. El siete tampoco. El dieciocho tampoco. Ay. El dos tampoco. Pensaba que iba a ser el doce. Venga cuatro. Cuatro. Ay mira. Cuatro. Cuatro. Bueno. Otro más con premio. A ver si salen los ciento cincuenta mil euracos. Sería estupendo. No sé si tendrá de diez mil. Que bueno. También me vale. Madre mía. Así que. Vamos a continuar. Todos los. Tanda de rascas. Hoy nos están dando. O más o menos. Pero premios. Así que súper contento. Parece que se han puesto de acuerdo. Para celebrar. Los. Mil quinientos suscriptores. El cinco nada. Que tenían veinturitos. Y el once tampoco. Bueno. Ya sacas. Con tres euros. Me quedo a gusto. Bueno. Vamos a ver si tenemos premio. A ver. Bueno. A ver qué premio tenemos. Qué premio tenemos. Vamos. Cha 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 cha. Tres euritos. Bueno. Sumamos. Otros. Tres euros. Al dinero ya acumulado. Vamos ahora. Con la tanda. De los. De cinco euros. Y voy a comenzar. Por los que menos me gusta. Este año. Que son los de navidad. Y el premio. Son doscientos cincuenta mil euros. Máximo. Ya sabéis. Bueno. Os dejo aquí. No pueden salir bonus. Nos llevaríamos. Regalos cinco. Diez. Veintos cincuenta. Y por cada reno. A partir de tres. Premio. De tres. Diez. Veinte. Hasta los doscientos cincuenta mil euros. Vamos a ver. Si seguimos. Con esta buena racha. Y tenemos. Bastantes premios. Bueno. La carta. Nada. Esto es la verdad. Este año. Me están yendo. Muy. Muy. Mal. Pero hoy confío en que nos dé un premio. Por lo menos. Uno. Un rasca premiado. La bufanda. Nada. Cebo. Carta. Patín. Guante. Nada. Venga. A ver si sale un bonus. O todos los demás renos. Campana. Galleta. Nada. Este año. Los renos. Brillan por su ausencia. Madre mía. Gorro. Bola. Nada. Mira. Un renito. Pero bueno. Son tres. Mínimo lo que nos deben de salir. Caramelo. Un trineo. Ya solamente posibilidad. Que nos salgan dos renos. O un bonus. La vela. Ya solo posibilidad de bonus. Venga. 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 Y calcetín. Bueno. Como he dicho. Los de navidad están muy malos. Venga. Que confío. Hoy en un premio. Venga. Voy a empezar a rascar por el 15. Vamos a ver. Empezamos mal. Con el guante. El trineo. Bueno. Un renito. Ya. Todavía posibilidad. De premio. De. 250. Eh. Vamos a seguir. A ver si siguen saliendo renos. Cafetín. Y bola. Nada. Acebo. Nada. Galleta. Nada. Patín. O nieve. Nada. Carta. Tampoco. Esto es de navidad. Esto es de navidad. ¿Qué pasa? Mira. Otro reno. Nos debe de salir. Otro reno. Para premio. O un bonus. Venga. Yo prefiero un bonus de papá noel. A ver si. Sale. El árbol. Que el año pasado. Creo que eran 10 euros. Este no tiene nada. Y. Bueno. Esta bufanda. O tal. Como he dicho. Lo de navidad. Un asquitito. Bueno. Vamos a seguir rascando. Rascas. De 5 euros. Y ahora vamos. A por mis favoritos. De todos los rascas. Que son los del millonario. Os dejo la lista de premios. Y os voy a dejar. En la parte de arriba. Que hasta el día de hoy. Es el. El rasca. Más. Con más dinero que he ganado en el canal. A ver si hoy lo superamos. Vamos a ver con el primero. De estos rascas. Rascas. Para que nos salgan 50 euros. Nos deben salir. Otro 26. Dos números iguales. 28. Bueno. Ahora si nos sale un tajo de billetes. Multiplicamos. Premio por 2. Y vamos a ver. Con que números jugamos. Con el 16. Con el 19. Con el 8. Con el 17. Y con el 2. Vamos a ver. El 7. No lo llevamos. Llevamos el 17. Está mirándolo si está grabando. Porque alguna vez se me ha olvidado. Y no me ha valido el vídeo. El 3 tampoco. El 18 nada. El 11 tampoco. Venga. Venga. Un premio. No vaya a ser. Que nos vayan a dar más premios los de 1 euro. Y 2 que los de 5 y 10. ¿Eh? 15 tampoco. Bueno. Seguimos. Seguimos. 14 que no lo llevamos. Que habían 100 euros. El 4. 10.000 euros. Que no lo llevamos. Ya nos quedan dos posibilidades. Venga. Que todavía se puede. El 9 nada. Y. El 10 tampoco. Bueno. Este. Boca abajo. Vamos con otro. Rasca del millonario. A ver si nos hace. Ah. Y mira. El 30. Muchas veces. Sigue aquí apareciendo con el 30. Ay. Nada. Hoy no. El 25. Bueno. Vamos con el juego principal. Que es el que nos puede hacer ganar el medio millón de euros. El 6. El 15. El 19. El 20. Y el 14. Vamos a ver. El 5. Nada. Llevamos el 6. Y el 15. Pero el 5 nada. Y el 1. Tampoco. Bueno. Vamos a seguir. El 12. Nada. Y el 10. Tampoco. Vamos a seguir. 16. Nada. Y el 11. Tampoco. Venga millonario. Que todavía tenemos posibilidades. El 2. Ahora no lo llevamos. Eran 500 euros. Y el 9. Tampoco. Bueno. Estamos en la misma que antes. Dos posibilidades. Venga premio. 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 Nada. El 13. No lo llevamos. Estaba el medio millón de euros ahí. Y el 4. Nada. Ahora llevamos el 14. Que habían 10 euros. Y no hubiera hecho recuperar el dinero. Bueno. Hoy en lo del millonario. No hemos tenido suerte. Vamos con otra ronda. De 5 euros. Que son los del por 20. Os dejo la lista de premios. Ya sabéis que en este hay dos premios de medio millón de euros. Se juega igual que los otros. Simplemente que si nos sale un símbolo de por. Ya sea por 2. Por 5. Por 10. O por 20. Multiplicaríamos el premio. Pues por esa cantidad. El 20. Que ha salido aquí. Sale bastante. Y vamos a jugar con el 20. 3. 17. 11. Y 5. Ahora el primero. 4. 14. El 15. Nada. No lo llevamos. Llevamos el 5. Había 5 euritos. Y el 7. A ver. El 1. Nada. Y el 9. Tampoco. A mí la verdad es que creo que en estos rascas. El premio más grande. Creo que fue una vez 50 euros. Pero nada más. Y yo creo que con suerte. Vamos. El 18. Y el 13. No lo llevamos. El 12. Tampoco. El 6. Tampoco. El 10. Tampoco. Y el 14. Tampoco. Bueno. Otro boca abajo. Empecemos bien con los rascas. Pero ha cambiado en un momento. La cosa. Bueno. Vamos a seguir rascando. A ver que todavía nos quedan. Otro rascadesto. Del por 20. Y a ver si nos sale un símbolo del por. A ver si nos salieron por 20. Yo estaría súper contenta de verlo. El 13. El 6. El 8. El 20. Y el 19. Con esos números. Jugamos. El 18. Nada. Ese no lo llevamos. Y el 10. Tampoco. Vamos a seguir. El 12. Nada. Y el 16. Tampoco. Mira. Tenían mil euros. El 17. Tampoco. Me duele ya aquí los dedos. De apoyar la moneda. Rascar. Es que. Con tantos rascas. Y el 11 tampoco. Venga. Venga. Un premio. Un premio. Venga. 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 Por 20. Por 20. Por 20. Por 20. Por 20. Venga. Venga. Nada. El 1. Medio millón. Última posibilidad. Venga. Por 20. Por 20. Y el 2. Nada. No nos ha dado ni un premio. Los del por 20. Increíble. Pero no sé si habéis dado cuenta. Los de un euro. Los de dos. Todos nos han dado premios. Sin embargo. La ronda de 5 euros. Que es de las más caras. La segunda más cara. Ni un premio. Increíble. Vamos ahora. Por los del mega millonario. Bueno. Vamos a comenzar con los del mega millonario. Os voy a dejar la lista de premios. Teóricamente. Estos son los que más premios reparten. No siempre. Para mí. Pero bueno. Aquí tenemos los bonus. Dos números iguales. 50 a 100 o 150. Y aquí tenemos el premio principal. Os quiero decir que creo que en estos nunca me ha salido bonus. Y en los del millonario sí. Así que a ver si hoy nos sale un bonus. Mínimo. El 23. Y el 24. Nada. Vamos con el bonus de los 100 euros. 29. Y 27. Nada. 30. Venga. Un 30. Y nos llevamos 250 euros. Venga. Ta 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 ta. Ay. Nada. El 25. Bueno. Vamos a ver con el juego principal. A ver. Qué números nos salen. El 19. El 9. El 12. El 7. El 10. Y el 11. Os quiero recordar que el oro. Multiplicamos premio por 10. Y el tajo de billetes. 100 euros al instante. Los premios son acumulables. Pero a mí nunca me ha salido un símbolo en los del mega millonario. Vamos a ver si hoy sale alguno. Ay. Y el 17. No. Nosotros llevamos el 7. Y el 18. Nada. Vamos a seguir. El 15. No lo llevamos. Y el 20. Tampoco lo llevamos. Seguimos. El 13. Que tenía un millón de euros. No lo llevamos. Por supuesto. Ay. Tenemos premio. Por fin. Otro premio ya. En el número 11. Aquí. Y aquí. Ya sabéis que estos premios son acumulables. Así que voy a seguir rascando. A ver si nos sale algún premio más. El 6. Que tenía 20 euros. Nada. Y el número 3. Tampoco. Vamos a seguir. El 8. Menos más que por lo menos esto nos ha dado ya un premio. Porque la verdad es que recuperando que sea 40 o 50 euros estaría bien. Pero lo ideal sería recuperar algo más. No perder dinero. Pero no sé yo. No sé yo. Hay otro premio. Bueno. Por lo menos estos nos va a dar. Mira. Tiene el 12. Y tenemos aquí por lo menos 20 euros de ahí para arriba. Vamos a ver el premio que tenemos. Pues 10 euritos por aquí. Y otros 10 euritos por aquí. Pues 10 y 10. Pues 20 euros. Hemos ganado en este rasca. Así que este boca arriba. Y vamos ahora con el último de los rascas. El 29. Y el 22. Nada. 26. Y... Ay. Pensaba que iba a salir ahora. 100 euritos. Nada. Y el 30. A ver si ya por fin sale un 30. Nada. El 28. Bueno. Vamos ahora con el juego principal. A ver si nos diera un premio. Estaría estupendo. Si fueran ahora otros 20 euros mínimo. Sería ideal. Vamos a jugar. Con el 6. Con el 1. Con el 15. Con el 12. Con el 17. Con el 14. Estoy aficionado de calor. Aunque estamos en invierno. Porque he encendido todas las luces. Y ya van dando calor. Y yo rascando. El 11. No lo tenemos. Y el 20. Ahora tampoco. Ay mira. 10.000 euritos. Hubieran sido buenísimos. El 3. De nada. Y el 4. Tampoco. Vamos a ver. El 18. Nada. Ay. Otro premio. El 15. Qué bien. Qué bien. Por lo menos. Ya hemos recuperado. Con estos del mega millonario. Y los tenemos. Con ganancias también. A diferencia de los de 5. Que hoy han sido los rascas. Que nos han gafado. El 7. Nada. Nada. Vamos a ver si se siguen repitiendo más números. El 19. Nada. El 2. Tampoco. Vamos a ver si nos sale aquí. O aquí. Alguno más. El 3. Nada. Nada. Y el 8. Tampoco. Bueno. Vamos a ver el premio que tenemos. Yo me tomo a ser 10 euros. Pero confío que sea un millón. 10 euros. Bueno. Hemos recuperado otros 10 euros. Voy a hacer el recuento. A ver si no me equivoco. De los premios. Y ya más tarde miraré. Por si me he dejado alguno. Ahora toca el recuento de rascas. Vamos a ver. En este hemos ganado 5 euros. Que están bastante bien. Para ser de un euro. Más un euro. Aquí son 6. 7. 12. Este irán. 12. 17. 17. 17. 27. 27. 29. 32. 32. 42. 52. Y 62 euros. La verdad es que no han ido tan mal. Gracias a los del mega millonario. Y los de la galleta. Y los de un euro. Los de 5 euros. Ha sido una estafa. Porque no han dado ni un premio. De ser rascas de 5 euros. Bueno. Nos vemos en próximos vídeos. Suscribiros. Para llegar a los 2000. Y hacer otro especial. Chao. Chao. Chao.